La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días María José Miranda Ramos y doña Silvia Castro León. Y ahora vamos a pasar al consentimiento mutuo que se darán los contrayentes ante mí y ante los testigos calificados para mí. María José Miranda Ramos, ¿conscientes en este acto contra el matrimonio con la señora Silvia Castro León? Sí, consciente. Silvia Castro León, ¿conscientes en este acto contra el matrimonio con la señora María José Miranda Ramos? Sí, consciente. Así pues, he visto nuestro consentimiento y la virtud de las facultades que realmente me han sido otorgadas, porque claro, unidas en matrimonio. ¡Gracias! 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 Pedro, que fue el primero que nos vio juntas. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 Yo fui el primero que me vi debajo de una mesa a las dos, ahí besándose en la comunión besadita. Y yo creo que eso me da a mí la autoridad para decir ¡Viva en las novias! ¡Viva! ¡Paco! 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 ¡Paco, es una orden! Sí, sí. Bueno, que yo ya, como ya me conocéis, pues yo no soy mucho de discurso, vamos. Yo más bien soy de briefing y de dar órdenes. Bueno, más o menos. Así que os ordeno que... que os queráis. Y también os ordeno que disfrutéis de este día. Y sobre todo os ordeno que... que aprovechéis cada minuto, cada segundo, que estéis juntas. Y ya está, que yo no, mucho, no, yo no valgo para esto. Que a mí no es que no te lo dejo, ¿eh? ¿Qué no se tiene que hacer? ¿Tú tenéis hambre? Sí. Sí, digo, porque el banquete está apagado, ¿eh? ¿Vamos? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!